Iván Darío Polanco de 15 años de edad era un niño que estudiaba, jugaba y salía con amigos como lo hace cualquier joven de su edad y con muchas ganas de vivir. Pero su vida cambió de repente cuando le detectaron aneurisma que le afectó una parte de su cerebro, viéndose sometido a una delicada operación que aunque salió exitosa, su recuperación depende de medicamentos y terapias que aún su EPS no le brinda. Desde ese día pues a mí los médicos no me dieron ninguna esperanza de vida de él, pero me aferré mucho a Dios y pues a las 8 de la mañana lo metieron a cirugía. Sin embargo las esperanzas eran muy pocas y le hicieron la cirugía, después presentó insuficiencia cardíaca, el corazón no tenía crecido, más no le expulsaba la sangre que el cuerpo necesitaba, empezó con las tensiones altas, las tensiones bajas. El día de la cirugía en la noche dejó de respirar, por lo cual lo tuvieron que entubar, duró entubado y en ese proceso de la presión alta, la presión baja. Pero a la vida de esta familia llegó Adriana, un ángel sin alas que al conocer la triste historia se solidarizó, contactando por medio de una amiga médicos cubanos que podrían aportar para su recuperación, los cuales llegarán a la ciudad el próximo miércoles para conocer sus condiciones y brindarle apoyo. Nosotros tenemos unos amigos cubanos que trabajan con medicina alternativa, entonces ayer hablamos con ellos, la idea era venir ayer mismo, sino que ellos están viajando en Bogotá, llegan el miércoles, entonces ellos me dijeron que el miércoles veníamos a visitar el niño para ellos mirar las condiciones en las que se encuentra y ya de ahí miran a ver de pronto ellos qué pueden hacer por el niño, o sea en su tratamiento y nosotros en nuestra posibilidad vamos a ver hasta qué tanto podemos ayudar económicamente para ese tratamiento. Hoy piden la ayuda de las personas de buen corazón, ya que no cuentan con los recursos para su alimentación, uno de los más principales el ensure, así como una colchoneta especial que necesita para lograr una recuperación exitosa. Que le colaboremos a la señora Yasmín sea con alimentación, con ensure, porque saben que es algo muy costoso, con medicamentos, incluso si alguien le quiere aportar económicamente para que ella pueda cubrir sus necesidades básicas, porque ahorita por ejemplo tiene los servicios dobles que están a punto de cortárselos. Soy una madre cabeza hogar, que en estos momentos pues la verdad hasta para la alimentación de mi hijo me encuentro cohibida porque no tengo los recursos ahorita para darle lo que él necesita. Las terapias también, todo eso lo estoy necesitando y pues las personas que estén dispuestas a colaborarme dentro de lo que esté a alcance de ellos, todo lo que llegue a estar bien recibido. Las personas que quieran contribuir en ayudar a esta humilde familia y a Juan David a ser el niño alegre que era, lo pueden hacer contactándose a los teléfonos 305-335-8186. Gracias. Gracias. Gracias.